Ella es Mavisa Caravante, ex reina de belleza internacional, modelo profesional y ahora participante de Calle 7. Inició en el mundo del modelaje desde sus 17 años, participando en el Miss San Pedro del 2006. Es considerada una de las mujeres más bellas de Honduras. Mavisa es mucho más que físico, es estudiante de la carrera de arquitectura y una joven mamá. Soy una muchacha tranquila, soy estudiante de arquitectura. Bueno, en mi caso me educaron que si yo voy a tener algo, va a ser porque me cueste a mí, porque lo trabajé yo. Y más aún, ahorita teniendo una hija, creo que tengo mucho por qué luchar, trabajar duro para que a ella no le vaya a faltar nada en el futuro. Tengo mi carácter, pero lo trato de controlar, porque si no, ni yo me aguanto. Pero en general me gusta trabajar, soy responsable y trato de hacer las cosas bien. Mavisa cuenta con ayudita extra con Tiffany, su pequeña, y es que la competidora del equipo amarillo tiene a su ex amor en la competencia y a su pareja actual. Ambos también participantes de Calle 7. Pues con Luis iniciamos ya hace dos años y medio o más, cuando mi hija tenía un añito apenas, el mismo mes había cumplido un año de nacida. Entonces, sí, entonces mi hija no podía ni gatear, no podía ni hablar, no podía ni sentarse, entonces él ha vivido ese proceso conmigo. Desde que ella está chiquitita, entonces ella le tiene un gran cariño a él, al igual que él a ella. Entonces estoy feliz por esa parte. Esta ex modelo del exitoso programa Toda Máquina ahora demuestra su carácter y su fuerza física en Calle 7. Es algo difícil, porque en Toda Máquina era un trabajo ya un poquito más tranquilo, más de tacones. Bueno, ustedes siempre miraban el programa Toda Máquina, lo cual era un éxito. Y el cambio de Calle 7 es algo muy diferente, porque aquí me pruebo físicamente. Yo siempre he ido al gimnasio, pero aquí tengo que demostrar que es cierto lo que yo he hecho. Aparte que hay muchos golpes, los pruebas son difíciles, tengo compañeras fuertes. O sea que me tengo que poner la fila si quiero llegar a la final. Oh, Dios me lo permita ganar. Muy bien, y eso es para que los fans que no conocían de Mavisa, hoy sí, papá, conocieron todo eso. ¿Sabes qué? Si hay algo que me encanta, que hay una palabra en la que defino a Mavisa aquí en Calle 7. Y no podemos evitar el círculo de Mavisa, Luis Reyes y Gary, que es lo civilizado. Aquí hay civilización. Y les digo por qué, porque de repente estamos en una reunión y está la Titi, la Titi, que es Tiffany. Y la Titi está comiendo del plato de Luis, del cual Gary le está dando en la boca. Y Mavisa viendo así, qué bonito, qué bonito. Y te voy a decir también, eso es algo que a mí me ha pasado. Y eso ya lo conozco y eso me agrada bastante. Toda la razón. Agregando a eso, es una compañía bastante agradable que ande la niña por acá, la niña de Mavisa. Es como la niña de todos, todos le compartimos de lo que andamos nosotros, todo el mundo la carga. Y eso se ha dado gracias a que sus padres permiten que uno pueda llegar a esa parte tan privada de sí, que es tener un niño. Por ahí está Gary, también contentísimo de ver el ADN de Mavisa, que hoy es una de sus mejores amigas, aparte de ser la mamá de su niña. Sí, claro que sí. Quería más o menos anexar un poquito más a lo que usted dijo, ¿verdad? De que es como la niña de todos. Aquí todos le damos todo. Nos quita el dinero a todos. Nos quita el dinero a todos. Antes teníamos una niña, pero ya vino a suplantar Titi. La Titi ahora es la niña nueva del canal. Antes teníamos una niña y nos asustaba y ahora la Titi es puro amor. De peso, de peso tenemos una gran inversión ahí. Pero bueno, es muy bueno. Por aquí tenemos a Mavisa. Y yo la verdad les quiero agradecer a todos mis compañeros porque sé que aguantar un niño y más como es Tiffany no es nada fácil. Porque yo la ando correteando, la ando regañando y ellos toleran todo eso y no me dicen nada malo y les quiero agradecer. Qué hermoso, de verdad. Yo le quería preguntar a ella cómo es para Mavisa manejar su imagen, manejar su trabajo, que es venir a Calle 7 y andar con la niña. Porque anda loncheras, anda maleta de gimnasio, anda maquillaje, anda de todo, Mavisa. Mavisa, realmente desde que yo tuve la niña me cambió mi vida totalmente. Entonces, hay que ser mamá, hay que hacerle gancho. Mavisa, una consulta. Estabas en a toda máquina y estabas bailando, eras el icono y toda máquina y te dijeron, vas a Calle 7. ¿Qué pensaste en ese momento? Me dio un poquito de miedo porque he visto las competencias y son bien fuertes, pero como le digo... Estabas hablando del pasado, porque ahora sí ya sabes que son bien fuertes. Exactamente, pero hay que ponerle coraje y ganas, esa es la clave. Qué bien, Aiza, ya la conocieron un poco más. Ella es Mavisa, así como la presentábamos, ¿se acuerdan? Y ahora pues es uno de los elencos de Calle 7, pero Mavisa también estuvo nominada y es uno de los momentos más emotivos que tuvimos en Calle 7. Intenso momento, ¿quieren que lo recordemos? Sí, vamos a llorar, vamos a llorar. Ahí va, ahí va. Creo que esta es una etapa de mi vida nueva. Jamás había estado en un programa yo con tanto riesgo físico. La verdad que al igual que mucha gente, yo también dudaba de mí, de que si podía hacer esto, si podía hacer lo otro. Así como dudaban ellos, así dudaba yo. Pero estando aquí, me he dado cuenta que todo lo puedo hacer si yo me lo propongo. Ese es el momento en el que Mavisa estaba siendo nominada. Sucede que no pudimos verlo, pero ese fue un momento increíble. O'Neal jugando X-0 con sus lágrimas, así. Después se puso a jugar Pac-Man y no sé qué onda. Mirábamos a Gary y Mavisa en aquel rincón, pero se estaban haciendo los duros. Así, así como... Poyito, desde que empezó los videos, Poyito sí, era una fuente, llorando. Pero eso es lo de ella, lo de Poyito llorar, sí. Luego enfocan a la Titi, llora Gary, llora Mavisa, pero desconsolado. Y después todos como efecto dominó en Rista, llorando todo el mundo. Pero hasta usted va, ¿no? Y el presentador... No voy a hacerlo, no lo voy a hacer. Igual. Y miro, Yadine estaba a mi lado. Y miro, quedo viendo Yadine. Y le hago así, no, Dios mío, digo, primera vez que voy a llorar en televisión. Y a la Riz corriéndose. Yo estaba nerviosa, yo no sé cómo controlar a veces mis emociones en este caso con los niños, porque me encantan. Y los empiezo a ver a todos ustedes, que son tan fuertes, que tienen toda mi admiración siempre por todo lo que hacen en Calle 7. Pero cuando yo vi que Gustavo se quebró, yo dije, lo perdí. ¿Y ahora qué pasó? Me quedé sola con el micrófono. Casi llamaban por salud para que me fueran a atender. Para que te fueran a atender, querido, claro. Son los momentos de Calle 7. ¿Tenemos más ADN o lo vemos después de los comerciales? ¿Qué me dice producción? Hoy la estamos pasando increíble acá con todos los muchachos. Vámonos a comerciales y regresamos con más. Todo el mundo viendo hoy el especial Calle 7. La competencia. Es de verdad. Ya volvemos. Oye, qué bonito hacer esto sentado, ¿sí? ¿Sabes que tengo una anécdota también con Montandú? Este año me hicieron tirarme en el canopy de Pulapanzac. ¿Sí? En el canopy de Pulapanzac. ¿Pero sabes cuál era el punto extra? Que tenía que irme tomando la Montandú. Fue increíble, ¿eh? Y bueno, yo tengo información para ustedes. Si te gusta probar nuevos desafíos y buscas vivir nuevas sensaciones, aquí está. Tienes que tomar Montandú. Ahora, en su nueva presentación, 600 mililitros. Un refresco con un delicioso sabor cítrico que te hace vivir experiencias extremas. Únicas, intensas y sin límites, sin temor a nada. Montandú, 600 mililitros. Rompe con lo tradicional, es refrescante e intenso. Disfruta de una nueva cultura y rompe, rompe tus límites con Montandú. Excelente, muchísimas gracias, Gustavo. Por acá la estamos pasando divino. Tenemos el ADN, por si alguien se lo perdió y recién nos sintoniza. Recién vimos el ADN de Mavisa. ¿Qué es? Un poco de su historia, de su esencia. ¿Quién es Mavisa? Ya la conocimos un poco más. ¿Quieren conocer a alguien más? ¿Quién será por ahí? ¿Quién será? Otra chica. Otra chica puede ser. Pasamos ahora con el ADN de Isela. ¡Véamolo! Conozcamos un poco más de Isela Sánchez, quien ha demostrado ser una de las participantes más fuertes de Calle 7. Increíble, de verdad que siempre me he considerado, no fuerte, sino que de repente y perseverante. No me considero más fuerte que ellos. Cuando yo dije, la última vez que podía competir con Neil no era porque me considero más fuerte que él, sino que porque me considero que estando en la competencia estoy dispuesta a, bueno, si me llega a tocar en algún momento competir con un hombre, pues lo pudiera hacer. De repente, y no le voy a ganar en fuerza, pero sí hay, la competencia no solo es fuerza, en velocidad, agilidad, destreza. Ysela nació en San Pedro Sula, con 29 años, es una abnegada madre, en busca de ser el mejor ejemplo para sus pequeños, Ian y Dylan. Mis niños son todo para mí. Bueno, Ian, cuando Ian nació, hizo que, no, yo no sabía lo que era en realidad amar a alguien como cuando él nació. Él es todo, todo, todo. Igual Dylan. De los dos, el que se parece a mí en cuanto a carácter es el pequeño. El grande es más tierno, más, yo no digo que no sea tierna, pero él es más sensible. Él es de carácter más fuerte, él es el que pelea. El grande es el celoso. Y el chiquito ese es como el posesivo, el todo es mío. Y ella para mí es todo. Y yo sé que ella, conmigo y con mi hermanito, que acá está, que ella es todo para nosotros. Y yo sé que ella siempre va a ser todo. La también estudiante de Mercadotecnia ha participado en maratones y es la representante de Honduras en físico-culturismo categoría bikini. Demostrando que posee belleza y un físico admirable que también le ha servido para un buen desempeño en calle 7. Calle 7 es un gran, un gran reto. Cuando yo entré a calle 7 no creí, no me imaginé que en ningún momento que era tan fuerte. Porque, te lo digo, hay bien habido momentos en los que yo me he sentido débil. Porque la presión, el hecho de competir y te sentís presionada porque, por ejemplo, si no lo haces bien, está tu equipo ahí nominado. Entonces, es una presión increíble la que tenés. El reto es superarme a mí misma, no superar a nadie. Yo no me considero competencia para nadie, ni siquiera para un hombre, ni siquiera para una mujer, sino que la competencia soy yo, porque a veces soy yo la que me digo no puedo. Muy bien. Ahí estábamos viendo Isela. Isela, hay muchas mamás que vieron tu ADN. Y lo voy a decir así en el argot catracho. A ver que me le pase el micrófono a Isela, por favor. Isela, ¿qué tienen que hacer las mamás para verse mamadas? Mamadas, como Isela. O sea, mamadas me refiero a eso, ¿vale? Ya sabes a lo que me refiero, ¿eh? Sí, ok. Bueno, es una rutina desde que amaneces hasta que te dormís. ¿Sí? Sí, me despierto a las 5 de la mañana. Ok, ¿qué haces? ¿Te levantas a las 5 de la mañana y haces ejercicio? Me despierto a las 5 de la mañana a preparar a mi hijo para que vaya para la escuela. Ok, ok, ese ya es un ejercicio. Luego en el camino me quedo en el gimnasio. Ok. Entreno dos horas, más el cardio. Luego voy para mi casa, corriendo a ver al chiquito que es el que se queda en la casa. O sea, ¿te vas corriendo del gimnasio a tu casa? Sí, corriendo, trotando. ¿Sí? Bien. Ah, ok, no, no. Fue una retórica. Bueno, y luego una buena alimentación. Todo el tiempo estoy tratando de comer sano. Eso de tratando ya lo he encontrado comiendo nachos, comiendo arroz con pollo. Por eso te digo tratando, porque fíjate que estando aquí se me ha hecho un poquito más difícil cuidarme. Que como me cuidaba antes, porque me da más hambre. Sí, sí. Ok. Isela también estuvo nominada a ser eliminada, a pasar a la banca. ¿Cómo estuvo eso? Lo vemos a continuación. Calle 7 Hola mamá, te agradezco por todo lo que me has dado y por eso solo te quiero decir que seas grande y fuerte y que Dios te bendiga. Te amo con todo mi corazón. Yo vine aquí a competir, dispuesta a llegar hasta el final. Estoy lista para enfrentarme a cada uno de los retos que tiene Calle 7. Enfocada siempre en lograr estar como finalista. Porque desde el momento en que decidí ingresar a Calle 7, pues lo hice enfocada en eso. Son momentos que dan nervios, que todo el mundo está aquí emocionado. Levante la mano los que han sido nominados. Todos. Todos. Levante la mano los eliminados. No, perdón, no se haga así. No la puede levantar. Y le ayúdenle a Luis ahí, por favor. No la puede, no la puede levantar. ¿Qué sienten en ese momento cuando están nominados y llega el terrible viernes? ¿Qué pasa por las cabezas de ustedes? Yo creo que se empieza, entre semana uno se siente confiado. O sea, no confiado, sino con confianza. Con confianza de saber que, pucha, tus amigos te están diciendo, todo va a salir bien. Yo sé que vos podés mirar esto, lo otro. Pero cuando llegas aquí el viernes, agarras. Agarras esta voz. Es pesa voz. O sea, venís tranquilo, te bajaste el carro. Bueno, en mi caso me bajo la bici. Cruzo esa puerta y empieza el pie, ¿verdad? Y empieza el otro. Oh, my God. Por favor, conózcanlo bien. Ustedes que andan en carro, conózcanlo bien. Es decir, por favor. Luis, no lo anden atropellando, por favor. No queremos que lo vuelvan a atropellar, Luis Ángel. Un muchacho de mucho músculo en bicicleta es Luis Ángel, ¿verdad? Se lo encuentran por ahí. Así es, así es. ¿Alguien más ha sentido como que la muerte cuando está el viernes que llega ese día? La muerte. Más que la muerte. ¿Cuántas veces ha estado el viernes acá? Todos los fines de semana, excepto el día que fue de mujer. Pero después de ahí, todos los viernes. Y porque en producción no te quiso meter, me imagino. No, eso fue. Solo faltó que me pusieran peluca. Pero sí, la verdad es la cosa. Como dice Luis Ángel, los viernes son bien, bien difíciles para uno. Porque uno nunca sabe, por más bueno que sea uno físicamente, uno nunca sabe lo que puede pasar. El más débil te puede sacar. Y por eso yo quiero felicitar aquí a Celeste. Celeste pues ha ido demostrando y nadie pensaba que iba a llegar tan lejos. Y después del regalo que le dieron, Santa. O sea. ¿Cómo estuvo eso? Es que Santa, Santa, Santa le dieron. ¿Qué regalo le dieron a Celeste? ¿Te acordás a Celeste lo que te dio Santa? ¿La qué? ¿La qué? ¿Pero qué? Sí, es cierto, sí, es cierto. Bueno, lo que le digo, yo no he llegado a mi casa, por eso me ven así todavía. Sí, no he llegado a mi casa desde el... Fíjate que a mí me gustaría preguntarle aparte de los que han estado nominados, cuando no están nominados, ¿qué se siente ver a sus compañeros nominados? Porque me encanta la expresión. Hay unos que parece que están rezando, angustiados, los ojos llorosos. Y yo digo, bueno, ¿qué se siente ver a tu compañero? Más allá de que Gustavo y yo también sentimos cierto nerviosismo, los viernes son intensos acá. Y Cela, ¿qué ibas a comentar? En mi caso, no, mira, no duermo desde el día anterior pensando en que uno se puede ir. Es un susto impresionante. Estoy rogándole a Dios todo el tiempo, pero no, no, creo que se siente peor el verlos que el estar ahí, porque el que estés ahí creo que no te das cuenta de lo que está pasando, no están viendo caras, pero el verlos competir, eso es terrible. Y Cela, acordándonos de la vez cuando Holbert y cuando Nelson está, óigame, con Y Cela nos volteábamos a ver y daban ganas de irse a meter uno ahí, o sea, ir a decirle a Holbert, no, no, espérate, voy yo, voy yo, voy yo. Qué horrible eso. A ver, alguien que nos diga un tip de lo que hacen cuando están eliminados, nosotros lo vemos pasar por aquí, por allá, andan cargando su comida o algo, alguien que tenga un rito o un amuleto especial el día que están para eliminación. Sí. Dormir, en mi caso dormir, porque duermo, descanso y ya vengo relajado para una nominación. Pero ya para cuando me toca una nominación, me relajo de una manera que digo, bueno, si me toca estar dentro, bueno, si no, también. La receta cómo haces para relajarte, porque creo que aquí nadie es sumamente difícil que te diga, hey, mañana empezás un trabajo, yo por ejemplo, me dicen algo así y yo no duermo. Lo que pasa es que uno se acostumbra, pero en mi caso ya me acostumbré a una nominación, entonces ya lo tomo más relax. Es lo que le digo. ¿Cómo se llama ese pitufo que siempre pasa? Perezoso. El pitufo perezoso allá. Se acostumbra uno a dormir, a estar tranquilo, qué bueno. No, me pongo a cargar las pilas, las pilas que me regaló Santa. Ya me pongo a recargar. Lo está poniendo en práctica, muy bien. Muy bien. Ok, no sé si tenemos otra pausa. Vamos a una pausa y atención los muchachos emocionados acá. Vamos a una pausa comercial. Nos levantamos chicos, sí, porque qué bien, un aplauso para todos ustedes. Que cada día que está el programa Calle 7 hay nerviosismo, hay apoyo para sus equipos y saben que en este mes y en el otro ya estamos quedando poquitos. O sea, están quedando pocos a saber quién va a ser el ganador. Ya volvemos. Estamos en Calle 7, Honduras. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos con más de Calle 7. Bienvenidos todos los que no nos habían sintonizado. Programa especial, la estamos pasando lindo. Todos los chicos están guapísimos todavía de fiesta de 24, de 25. Feliz Navidad para todos los que no nos habíamos dicho. Continuamos con más. Gustavo tiene un mensaje para ustedes. Claro, un mensaje y gracias para todos los que han confiado en mí. ¿Sí? Sobre todo ellos, que han confiado mucho en mí. Y hoy que tienen de modelo, nada más y nada menos que a Giori. Sí, en este mundo hay muchos, pero muchos estilos de peinado. Y para eso, Wetline Stream acompaña tu estilo, protegiendo tu cabello del sol y cuidándolo de la contaminación. Sin dejar residuos y con una máxima ficación. Además, cuida la salud de tu cabello para que se vea bien con Wetline Stream. ¡Vive! Estilo. Oh, yeah, bien. Escuchó a la chica físico-culturista. Escuchó, escuchó. Mucho filo. Gracias, Gustavo. Ok, hoy es un día muy especial a todos. Les recordamos, es viernes, no hay eliminación de nadie porque estamos haciendo ADNs y estamos en Navidad. Veanlos qué bonitos todos como amigos. No sabemos realmente a ciencia cierta cuál va a ser el desenlace. Hasta hace ratito había como pequeños remordimientos y había como cositas como que contra este, contra el otro, contra ese. Volten a ver, ¿contra quién? ¿Contra Pavisa? ¿Contra Luis? ¿Sí? Y me quedan viendo a mí, a mí que me reivindan. ¿Se queda famoso? Onil, nadie te volteó a ver a vos, Onil. Nadie te volteó a ver a vos. Pero bueno, ok. ¿De quién tenemos ADN ahora? Que está muy interesante, ¿eh? De Celeste. Celeste vino aquí al programa y ¿sabes qué? Me causó curiosidad porque en mi cuenta de Twitter mucha gente comenta al igual que la tuya, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y comenta como que fuera igual porque le damos retweet, porque le contestamos, porque etcétera, etcétera. De repente me empezaron a decir, Celeste es la competidora fantasma. Cuando yo volví a ver a Celeste, después de eso me dio miedo, ¿no? O sea, me puse a pensar en la niña del exorcista, en Emily Rose. ¿Será que realmente está aquí o yo estoy imaginando? O en Poltergeist, en la Llorona, en la Sucia, no sé. Me asusté, se les iba a dar. Pero etcétera, etcétera. Pero, ¿qué les parece si checamos a continuación el ADN de Celeste? Es el turno de conocer a la más pequeña tanto en estatura como en edad del elenco de Calle 7. Conozcamos a fondo a Celeste, del equipo rojo. Una joven introvertida que nos ha abierto las puertas de su corazón para conocerla desde un nuevo punto de vista. Tengo un hermano mayor de 24 años, mi hermana de 23, y luego nací yo. No los conocí, no los conocí hasta que cumplí como cuatro años. Supe de ellos, no me crié con ellos, pero ya ahorita con mi hermana mayor hemos tenido bastante... Hemos sido muy unidas desde que nos conocemos. Para mí ella ha sido mi apoyo, me ha dado un apoyo incondicional. Y a los 11 años nació mi hermanita menor, que hoy en día tiene 7 años. Y ha sido como la consentida de la casa, de la princesa. Entre algunas de las cosas que no sabías de Celeste, fue hasta los 11 años que se dio cuenta que su primer nombre se escribía diferente a como ella pensaba. Vaya largo engaño. Me considero una persona tranquila, súper callada, tímida. Pero cuando me molesto, creo que nadie quisiera ver esa parte mía. Celeste nos cuenta qué es de su vida en el amor. Pues en mi vida amorosa es muy difícil porque no ha llegado esa persona que llene mi corazón, que me vuelva loca. No sé, tal vez no es el momento. Pero no, no tengo a una persona que me haga sentir maripositas en el estómago. Lastimosamente me gustaría saber qué se siente. Eso, pero no ha llegado. La inicial desconfianza de muchos de los fans rojos no lograron apartar a esta chica de su objetivo dentro de la competencia. Ella nos revela cómo ha vivido esta etapa. Bueno, al principio creo que nadie daba un lempira por mí. O sea, nadie daba nada. Porque mi perfil se miraba así como delicada, que no hacía nada, que no venía más que a modelar a calle 7. Pero mediante va pasando el tiempo, creo que todo eso está cambiando y mucha gente está confiando en mí. Y aunque antes de todo, había muchas personas que me escribían y me decían, Celeste, yo confío en vos, vos vas a hacer la revolución de calle 7. Yo te veo en la final y esas palabras me llenan. Celeste Carías sin duda se ha ganado poco a poco el respeto del público rojo, que ahora en lugar de preguntarse quién es, la ovacionan en sus más destacadas pruebas. Wow, por un momento creí que Ana Rico era como Ozzy Osbourne atrás de Celeste. Celeste, nos dejaron picados ahí con ese ADN de Nati. ¿Cuál es tu otro nombre, tu primer nombre? Es Kerlin. ¿Cómo? Kerlin. ¿Kerlin? Sí, pero yo antes pensaba que era Kerlin con N. Sí, y con I latina, y era Y y era I latina. ¿Y es I latina? Sí. Ok, de hecho los nombres son caprichosos, si no sabías, pero así lo escribió entonces la persona que te fue a inscribir, a registrar. Sí, pero en los exámenes de la escuela y todo, yo siempre ponía Kerlin. Ajá, y los maestros le daban la nota a otra alumna menos a vos, o sea siempre salías mal, porque le daban a Kerlin con I latina. No, pero sí, siempre me regañaban, pero no sabía por qué hasta después vi mi partida de nacimiento y ya vi que me lo escribía mal. ¡Qué interesante! ¡Qué buen dato ese! ¡Anita, qué tenés que contarnos! Así es, Gustavo, por acá estoy yo, desciéndole a todos ustedes que tienen una opción para regalar, continuar regalando en esta Navidad. Y es que contigo tienes Smartphones prepago desde 1.500 lempiras. ¡Cesmart, césigo! Continuamos con más de Calle 7 y en este viernes de especial, momento de conocer a los chicos más profundamente. Gustavo. Ok, y el momento en que Celeste estuvo nominada. Ok, ¿qué pasó? Todo el mundo dijo, ¡eh, vai Celeste! Todo el mundo creía que se iba a Celeste y ese fue un momento increíble, momento que solo lo pueden vivir aquí en Calle 7. ¿Qué les parece si lo vemos? ¿Qué les parece si lo vemos? Y no me quiero ir porque igual aporto mucho al equipo. Soy buena en alguna, no en todas, ¿verdad? Pero sí soy buena en alguna competencia y le he ayudado a mi equipo y le he dado puntos. Pero igual voy a darlo todo el viernes para no irme y que sea lo que yo quiero. ¡Ah, qué voz de tierna y qué cara de tierna tiene! ¿Cuántos años tenés, Celeste, si lo podemos decir? 18. 18 años. ¿Quién es la más pequeña de Calle 7? Yo. ¿Sí? Kerlin. Kerlin con I latina. Kerlin con I latina con 18 años. Celeste. Kerlin, Celeste. ¿Qué podés decir? ¿Será que sí has crecido en Calle 7 más allá de lo que nosotros hemos visto? ¿Has crecido, Celeste? En estatura no. Sino que en personalidad, en carácter, en liderazgo, ¿ha crecido, Celeste? La verdad que sí. He hecho cosas que ni yo misma sabía que hacía y que hoy lo estoy logrando. ¡Wow! ¿Por qué se asustaron allá? ¿Qué pasó? Suena raro eso. ¿Por qué suena raro? No sé. O sea, si Messi lo hizo, yo sé que ella puede también. Después de Celeste, ¿quién le sigue de las más pequeñas? Karina. Mire, Karina. Veamos el ADN de Karina entonces a continuación aquí en Calle 7. Karina Sánchez, una de las más jóvenes de Calle 7. Con toda una historia conmovedora detrás del sonriente y alegre rostro que vemos a diario. Dura infancia a la que le ha tocado vivir a Karina. Sin embargo, tal cual lo demuestra, es la fuerza que la mueve a desempeñarse con coraje e incompetencia. Yo quiero que me reconozcan como una persona guerrida, alguien que confíe en Dios, que sepan que sin Dios no es nada, pues así de sencillo. O sea, a mí Dios me ha regalado simplemente el hecho de que mi madre esté viva y esté respirando, eso es todo. Y, no, o sea, simplemente por eso trato de mejor reservarme todo eso y... Modelo, payasita, amante del deporte y una independiente y madura forma de ver la vida han sido factores vitales del carisma y lo aguerrida que es esta chica de los rojos. El asunto del payasita empezó porque siempre desde chiquita me daban miedo los payasitos, los payasos, etc. Entonces dije yo, metámonos en ese asunto ya que así matamos dos pájaros un solo, ¿ah? Y empecé, empecé como payasita, la verdad, y me gustó y empecé a hacer globitos, todo eso, y más que me encantaban los niños. Y, bueno, allá después me metí al modelaje, ya que mi mamá fue modelo en sus tiempos. Entonces quise seguir esa tradición y ahora estoy aquí en Calle 7. No puede cruzarse un pensamiento sobre su madre sin ver rodar las lágrimas de Karina por la delicada situación que por años se le ha tocado vivir. Y no sé, siempre incluyo a mi mamá en todo esto. Porque ya que ella pudo, por decirlo así, salvarse de la muerte, ¿por qué yo no pudo hacer eso aquí? O sea, por eso Calle 7 es muy importante para mí. Y al venirme de Tebus a San Pedro y dejar a mi mamá, una decisión bien difícil. Porque me acuerdo haberle prometido a ella nunca abandonarla y aprovechar los tiempos que no estuve con ella. Pero siento que también, si yo llegara a ganar Calle 7, todo sería para ella. O sea, yo no miraría eso, sino que se lo daría a ella. Ella es todo para mí, la verdad. Sin duda que después de una tormenta, siempre hay un hermoso arcoiris. Y la sonrisa perpetua de esta capitalina es un mensaje de esperanza a todo aquel que atraviesa una difícil situación. Quiero dejarle la huella, por decirlo así, a esa gente que nos mira, que me miren como una persona fuerte, luchadora, que a pesar de mi corta edad, uno puede llegar a tener la altura que los demás en mentalidad. Y se puede salir adelante, o sea, a pesar de las cosas que le pasan a uno, uno puede salir adelante con la ayuda de Dios. Y eso, o sea, si vamos a hablar de Dios, que se demuestre. Y quiero que ellos miren en mí, que realmente estoy reflejando eso y que sepan que los jóvenes, que hay otras circunstancias, otras cosas, que se pueden salir adelante y no solo en cosas malas, pues. Karina Sánchez, tal cual es y como nunca se le había visto. ¡Wow! ¡Me paro en este momento! ¡Muy bien, Karina! ¿Sabes qué? En estos ADNs he descubierto algo, Ana. Que del ADN, de lo que vas ahora, siento que tengo un poquito yo también, de cada uno de ellos. Es increíble, gracias al ADN, estamos llegando a la oportunidad. ¡Pollito está llorando, para variar! ¡Pollito está llorando, mira! Es que eso genera, todos nosotros estábamos quebrados acá porque todos tenemos una historia. Karina, realmente mis respetos también, como todos, ¿verdad? Pero a medida vamos conociéndolos, yo me identifico con tus ojos, con tu trabajo, sos de Teucigalpa y has hecho renuncias importantes. Mencionabas mucho a tu mamá, ¿podés mandarle un saludo a tu madre que te está viendo en este momento? Y contanos un poco ahora, desde que estás tan linda vestida ahora, después te pones un uniforme de calle 7, ¿qué significa para vos esa renuncia que has hecho de dejar tu ciudad, tu familia, para adentrarte en San Pedro Sula y en los estudios de Canal 11? Bueno, siempre cuando me pongo el uniforme rojo, siempre pienso en mi mamá, en la competencia pienso en mi mamá, ella es la que me da la fortaleza, igual que Dios me la da. Le quiero agradecer a todos mis compañeros, de hecho, porque cuando siempre me encierro al camerino a llorar, siempre están ellos ahí. Yo le quiero agradecer públicamente a O'Neill, de hecho, que soy bien llorona. ¿Por qué, por qué? ¿Por qué lo del agradecimiento? Ah, porque, como digo, siempre cuando me cierran los camerinos a llorar, porque están en familia, están en Tegucigalpa y todo eso, porque ni siquiera conozco a San Pedro, entonces siempre llegan ellos a aconsejarme y decirme, no, dale con todo, demostrarle a esa gente que vos venís por algo, que venís, dale ese gusto a tu mamá, al capitán también me ayudan, a Isela y a Adira, pucha a todos, la verdad le quiero agradecer, porque están ahí, pues, y siento como que estoy en familia. Un equipo que igual no esperabas, es una familia nueva. Exacto, una familia nueva. Y de esas vueltas del destino que no esperabas. Exacto. Me imaginaba yo cuando hablaste de tu infancia, así como una cenicienta que tenía sueños, que tenía muchas cosas y que de repente le tocaba lo más pesado de la casa. ¿Así ha sido eso? Bueno. La interpretación mía. No tanto así, sino que mi madre siempre estuvo en el hospital y todo eso, yo vengo a reconocerla desde que tengo nueve años, porque ella estuvo siempre en el hospital, junto a mi papá, verdad, que estuvo. ¿Tu mamá es enfermera? No, 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 ella tuvo una enfermedad. Oh, enferma, enferma. A mí siete veces me dijeron que ella había muerto y yo como... Wow. Y creo que sin ella no sé qué haría, la verdad. O sea, y tu mamá se alivió, vino de todo eso. Sí, sí. Decidió estar y quedarse con Karina. Exacto, junto a mí, dos hermanos que tanto amo y papá también y ahora estoy aquí pues luchando por ellos. Qué momento más emotivo. Un aplauso para Karina, por favor. Qué bien, qué bien. Karina ha estado nominada dos veces. De hecho, fuiste la primera. Sí, miro. Fuiste la primera en ser nominada. Mientras Karina se seca las lágrimas, vamos a una pausa comercial. Nosotros ya regresamos viendo esta parte especial de Calle 7, Honduras. No se muevan. ¡No se muevan! Ya comenzó, oh, oh, la discusión, oh, esto es Calle 7, Honduras, súbelo. Continuamos con más de Calle 7 en este especial ADN. Estamos conociendo más profundamente a esos competidores aguerridos que ustedes conocen. Hoy han sido chicas. Y tenemos una que está quebrada luego de ver el especial de Karina, el ADN de Karina. Pollito sigue llorando. Está quebrada. Ahí está Karina dándole consuelo. Yo le quiero preguntar, con permiso de la producción, perdón. Y con permiso también, yo creo que voy a tener que ir a este aquí, ya voy a venir yo. Pollito. Yo le digo Iris a ella, ¿cómo se llama? Siempre lo decimos en mi programa de la radio. Sí. Y nunca lo he puesto en práctica, lo confieso. Jamás en la vida he dado un abrazo grupal. ¿Qué tal? Enséñenme cómo es un abrazo grupal, por favor. Abrazo grupal. Abrazo grupal. Yo puedo estar ahí yo, ¿sí? Voy para allá. Sí, qué lindo. Y el que quiera también se puede unir, ¿ah? Estamos en Navidad, momento, para perdonarse, para reconciliarse. Véngase todos ustedes. Y también para llenar de emoción a aquellos que no las tienen. En el caso de Pollito hoy, ahí está. Tranquila muñeca, le dice Yadira. Y aquí estamos todos, ¿ah? ¿Ves? Este abrazo grupal significa que tu gente, tu nueva gente, tu nueva familia, así como está hoy, así va a estar mañana y así van a ir apareciendo también nuevos amigos. Así mismo. Nunca vas a estar sola. Así mismo es, Pollito. No hay nada que preguntarle, más que abrazarla, darle mucho amor, mucho cariño. Eso es lo que tiene aquí en Calle 7. Ustedes saben y conocen más de Pollito que le falta a su madre, pero le falta físicamente. Su madre está con ella desde el cielo, la acompaña siempre y es la Pollito fuerte que tenemos hoy. Gracias a su mamita querida y a su padre que siempre la mira también. Pollito, tenés mucho de que estar orgullosa, mi amor. Y esas lágrimas las recibimos con alegría a todos nosotros en esta semana de felicidad que hemos llevado hasta sus casas de Calle 7 especial. Muy bien, ese abrazo grupal, no sé quién es el que me está agarrando. Muy bien, a propósito de ADN, ¿qué les parece si vemos el ADN de Ana Rico? Bien, lo vemos a continuación aquí en Calle 7. Ana Rico, la mujer dentro del comando que dirige Calle 7 Honduras. La vemos cada noche viviendo en cada programa, toda la adrenalina generada por los equipos en contienda. Pero, ¿quién es realmente Ana Rico? Conozcamos un poco más a fondo de una de las presentadoras más bellas de la televisión en Honduras. Ana es una chava tranquila, que le gustan las cosas sencillas y simples de la vida, que disfruta mucho estar en silencio, el tiempo de calidad, le gusta mucho leer. Ana disfruta mucho la compañía de seres queridos, de seres que ama. Y haciendo un poco de memoria, ¿cómo llegas a los medios? ¿Qué has hecho en tu trayectoria? A los medios de comunicación entré, creo que desde que estaba bien pequeña, bien, bien chiquitita, por ahí de los ocho años empecé a bailar, aparecí en la tele un día presentando videos. De presentar videos necesitaba algo más. La televisora descubrió que podía hacer algo más. Entré a una revista matutina también muy versátil, en la cual aprendí muchísimo. Una persona conocedora de varias culturas, no por el saber, sino por el vivir. Cuéntanos, ¿dónde fuiste y qué pasó? Estando en la televisión se presentó una oportunidad de una ONG que tiene su sede en Uruguay. Es un movimiento de formación de jóvenes líderes en Latinoamérica. Me hicieron la entrevista, pasé la entrevista y me dijeron, estás aceptada, Ana, formas parte ahora del movimiento Gente que Avanzo, se llama la organización. Fue una etapa maravillosa, que me comí el mundo, como yo digo, aumenté de peso, aprendí otro idioma, que es el portugués, que me encanta, estuve viviendo en Brasil un tiempo, en Argentina. Ya de regreso a Honduras, sorpresa, se nos casa y ahora es toda una ama de casa. ¿Qué tal esa bella experiencia? Ha sido lindísimo, era un llamado desde lo más grande que teníamos los dos a formar una familia. Nos queremos muchísimo, somos amigos, compañeros, él es mi crítico número uno siempre. Y es una etapa muy linda, la verdad, muy, muy linda estar casada. Yo sé que vienen muchas otras dificultades, pero lo estoy viviendo intensamente, el matrimonio, entonces siento que estoy lista y las dificultades que vayan a venir, pues, adelante. Y llegando al punto central, al momento en que llegaste a Canal 11, ¿qué pensaste, qué sentiste, cómo te dijeron queremos que seas parte de Calle 7? ¿Cómo llega a tu vida este megaproyecto que es Calle 7 Honduras? Calle 7 Honduras apareció en un momento de mi vida donde he estado concentrada con una empresa de nutrición que me ha dado muchísimas satisfacciones. Y aparece Calle 7 como estamos buscando a alguien que quiera ser parte de este proyecto que es muy grande. Yo dije, ¿Calle 7? ¿El mismo de Chile? ¿Será? No. Y bueno, vine a las instalaciones, al casting, y después, ese mismo día, pasaban productores, se entrevistaban conmigo y se iban y decían, ¿qué pasa? Bueno, ahí la tienen. Ella es Ana Rico y la vemos de lunes a viernes, 6 en Punto de la Tarde, en Calle 7 Honduras, donde la competencia es de verdad. Solo aquí, en Canal 11, vive con nosotros. ¡Iche! ¿Viste? Te acabo de ver, Iche. ¿Tomaste mucho mate? Ay, de verdad, muchísimas gracias a la producción por el ADN. No me imaginé que iba a salir hoy, pero agradezco a todos. Soy sincera, lo que vieron, esa soy yo. Con maquillaje, ahora y todo, ¿verdad? Pero sí, estuve por Argentina, antes de estar aquí en la producción, me la pasé divino. Discúlpeme usted si insisto con esto. Sí, señor. Ah, bueno. Eso, le estoy haciendo una cita, un guiño a una de las famosas frases del esposo de Ana Rico, Josh Tibrasco, uno de los famosos reggaetoneros y raperos de aquí, de Honduras. Oye, qué interesante foto. Estás con el etiquetado, mejor presidente del mundo. Por si no lo sabían, era el presidente de Uruguay, Pepe Mujica, el cual dona el 90% de su sueldo para caridades. Vive de manera sencilla y pues está causando revolución en todo el mundo. Y Ana es una de las personalidades que estuviste con él. Ay, fue un momento lindísimo. Teníamos una exposición cultural con la ONG con la que yo estaba, con diferentes bailes de otros países, Paraguay, Argentina, Brasil. Y a mí me tocó interpretar ese día el de Honduras, El Salvador, Nicaragua, había otros por ahí. Entonces, él se acercó a los stands que teníamos nosotros, le llamó la atención que hablábamos diferente. No hablábamos como yo, lluvia, caché. Yo hablaba diferente, yo digo yo. Aunque si dicen aquí que a veces dicen Caché 7. No digo Caché 7. No, tengo cosas, tengo cosas todavía de allá porque me empapé de la cultura, pero fue donde más saqué mi identidad hondureña para identificarme de dónde soy y hacia dónde voy. Y conocer al presidente de Uruguay, un presidente que vive en austeridad, se puede decir. Un presidente muy sencillo, humilde y lograr hablar con él me hizo darme cuenta de que estoy en un país hermoso y me sentí una gran embajadora de mi país estar con él ese día. Ana, yo tengo que decir algo, solo te conocía prácticamente a través del Twitter, ¿sí? Y luego, pues, con Josti, que somos buenos amigos, con Joshua o Josti Brasco, vienen y me dicen, hey, va a llegar Ana a hacer casting para Caché 7. ¿En serio? Ok, bueno, la vamos a probar y nos probamos con ella haciendo la animación con un Caché 7 Internacional. Al salir de eso, de la prueba, me preguntaron mucho los productores, ¿qué tal? Yo solo no dije mucho, solo dije así, ¿ah? Solo hice esto, ¿ok? Y a partir de ahí ha nacido una amistad, ha nacido algo muy bonito entre Ana y yo. ¿Cómo sonó eso? Ha nacido, ha nacido algo. Y quiero decir que me siento muy bien en tu compañía y si algo te voy a pedir es que, por favor, sigas así, que continúes así porque sabes lo que estás haciendo y realmente me siento muy bien estando, haciendo este trabajo a tu lado. Mire, qué honor nada más, el señor que me está diciendo las palabras. Cuando yo hice el casting, lo hice con Gustavo y me sentí sumamente cómoda. La cámara para mí siempre ha sido un elemento el cual te transporta a muchísimas personas y le tengo mucha confianza a una cámara, pero hacer el casting con un señor de la televisión como es Gustavo, tan responsable, tan profesional. Y me abrieron las puertas acá y estoy más que agradecida. Con todos estoy tratando de hacer una relación porque hay gente de calidad en Canal 11 y Calle 7 es un programa tan fantástico que me estoy empapando un poco más cada día y la estoy disfrutando a lo grande. Así que, de verdad, muchísimas gracias, Gustavo, por toda la ayuda también, toda la ayuda a toda la producción. Uno es gracias a las críticas y a la construcción que recibe de otras personas. Sí, viste, no te ves un mate, ¿ah? Ok, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. No se mueva nadie, nos esperamos todos, sí. No se mueva nadie, seguimos en Calle 7. Hay mucho Calle 7 para adelante. Nos vemos la próxima semana. ¿Qué dicen? Hay más Calle 7 porque la competencia es de verdad. No se mueva nadie, no se mueva nadie, no se mueva nadie. No se mueva nadie.